alto alto fondaco alto fondaco alto fondaco fondaco amigo que fondaco yo me acuerdo que antes tenía un fondo de escuchar el puente este de san fierro de san francisco el golden gate porque me gustaba me gustaba pensar que estaba ahí y pensar que estaba ahí es el brazo largo el brazo largo cuál el de entre río es bastante parecido se reconformaba y bastante parecido creo yo que comparaba no igual no este este creo que más chico se cae se cae este está hecho con el poli bridge me parece vamos a poner comparación con un black barrio y si creo que el golden gate es más lindos estéticamente más lindo que te parece que le hicieron sin ganas o le metieron cinco hilos este como más armónico no es más grande como que acá parece del mismo tamaño pero este más grande en realidad que mal que estaban discutiendo también dos puentes pero bueno estamos en modo poli bridge hay un vídeo esto que estaban investigando crítica el puente zarate van a críticas qué lindo igual es lindo yo voy a pescar por acá que la típica para quedar bien es lindo es lindo es lindo está bueno o sea porque dirías que un puente feo o sea si me lo comparabas con el golden gate no pero está bueno crítico de puente mal tipo porque le decía lindo me parece lindo va a ser claro esto tiene la estructura de cemento capaz el golden gate y si yo creo que este es más lindo es por la cámara se llamarle por la cámara ojalá ir ahí algún día o el día que yo voy a hacer un stream ahí mentira ahora hay un top de puentes a ver dos puentes que buscaba dos puentes los 10 puentes más peligrosos del mundo a ver esto desde un puente de tablas en china hasta uno congelado en siberia bienvenido doctor estos son 10 puentes aterradores que no deberías cruzar número 10 recolapsado estos son 10 puentes aterradores que no debería a mí esto no puedo creer que resista boludo como resiste esto son tres maderas y hay un montón de personas yo ni en pedo voy por ahí va igual si o sea si es la última escapatoria así pero voy a lo último amigo que hoy vi un este vídeo y este puente se ve mucho menos sujetable que este balcón se cayó la mierda que realizaban una fiesta este sábado cayeron abruptamente sobre la estructura se desplomó desde unos 15 pies de altura algunos lograron sostenerse de las barandas o aferrarse de las columnas pero la mayoría cayó al vacío al menos cuatro personas terminaron en el hospital mientras los demás heridos fueron atendidos en la escena que paja igual lo que te pase eso en eeuu no porque tipo o sea si tienes algún una fractura sin eeuu tipo te cae en por toda tu vida endeudado puente de trift las montañas que eran un gran paisaje desde la distancia pero conocerlas de cerca puede ser peligroso llenos de acantilados y desfiladeros y propensos a deslizamientos de tierra y avalanchas los alpes suizos son una de las cadenas montañosas más peligrosas del mundo aún así hay personas lo suficientemente valientes como para intentar conquistar estas elevaciones y pasando por encima del lago tripsi construyeron el puente triste para ayudar a personas a pasar al otro lado este puente colgante que apenas llega a los hombros a simple vista se ve como si se retorciera y capsara con la más mínima brisa igual yo crucé uno así o sea no tan así pero en mendoza había uno que era o sea que yo caminaba y sentía que se movía vamos una locura no sé si alguno fue a mendoza cacheuta a ver el puente de cacheuta a mí ese puente yo tenía un miedo como me subí igual o sea parece mucho mucho menos capaz estoy exagerando un poco este es el puente de cacheuta amigo está vamos igual pasa que lo ves y no parece una vez que estás encima el puente es así y esto es re alto esto no parece pero es re alto yo crucé por acá se movía todo boludo sabe cuando es el puente como era de era como en 1949 para que te haga como una fecha viste era re viejo decía cuando ya había gente sacándose fotos yo tenía una gana ya de llegar a la superficie boludo me hizo caer como un pelotudo no parecía tanto pero se movía mucho te juro cuando estaba cierre se movía como a cuelga más en 90 y bueno si este se mueve así en vídeo no me imagino en la vida real metros sobre las aguas congeladas del lago y tiene una longitud de casi 183 metros número 9 puente queso achaca es comúnmente conocido por los viajeros como el puente de cuerda de los incas estos puentes fueron construidos por primera vez por los incas hace cientos de años para atravesar el terreno montaños donde gobernaban fueron hechos usando las enredaderas y plantas más fuertes que podían usarse para hacer cuerdas en ese momento era prácticamente la vanguardia de la tecnología pero a pesar de los intentos históricos de preservación la cuerda no es el material más resistente en el transcurso igual si hay agua abajo vamos no me molesta mucho si hay agua abajo o sea si esto fuera un el vacío ahí tendría más miedo pero si hay agua no tanto viste porque te amortiza un poco la caída no parece tan alto cientos de años el puente de cuerda se extiende por 40 metros y cruza 67 metros sobre río purímac en perú afortunadamente los lugareños han conservado la traición de mantener estos puentes bonitos y resistentes y todos los años reparan a mano cualquier imperfección número 8 monte titlis los puentes colgantes generalmente causan cierto temor debido a que están suspendidos sobre el suelo pero cuando se trata del puente del monte titlis de los de su inauguración se erige como el paso colgante más alto de toda europa para los esquiadores atravesar un enorme desfiladero invernal cuelga a 3000 metros sobre el nivel del mar induciendo vértigo a todos sus transeúntes siendo apenas tan ancho como el torso de una persona y con una longitud de 98 metros cruzar este puente con el peso de equipo este me da más seguridad que el que crucé mendoza o sea viéndolo así bueno se pasa que en vídeo en realidad de mendoza parece menos miedoso no sé capaz estando ahí enfrente me haría más miedo invierno convierte cada paso en una aventura llena adrenalina número 7 puente gap en china china parece tener una gran afición por los puentes extremos aunque el puente gap no es tan largo si se las arregla para destacar a su manera esta atracción turística está diseñada para poner a prueba los nervios a cualquiera que presuma su valentía suspendido a más de 130 metros sobre un abismo húmedo el puente está formado por una serie de tablas de madera separadas ninguna a las cuales se toca entre sí un movimiento en falso y tu cuerpo cara al vacío amigo lo imagínate no hay pero este chabón salte una banda igual me esto tipo estas atracciones con una onda con la muerte me hace acordar a la montaña rusa en montaña vieron la típica dale es un vídeo reconocido este vídeo reconocido un clásico un clásico el internet el 2008 bol el rellano puntocom alta cosa el rellano puntocom alta cosa el rejudo tiene una atracción ahí pero bueno si alguien la tienes porque no va a pasar nada te llega a pasar algo y queda vivo y ya está que ha sido indemnizado por vida de por vida vamos aunque las vías en la que te dice tu viejo la de a mí se me atropella no pasa nada me tienen que pagar los cuerpos de los un movimiento en falso porque era la típica tu cuerpo cara al vacío aunque las vías y los cuerpos de los aventureros están protegidos por un cable resistente a toda una línea de seguridad los zapatos y pertenencias no lo que significa que si dejas caer algo nunca lo recuperarás hueso no lo puse justo en el frame donde se muere de arreglo eso también me da alto miedo tipo sacar el celular o cosas así en un puente ni en pedo en mi vida tipo nunca me pides me pidas que te saca una foto en un puente porque ni en pedo a mí me da alto miedo que se cae el celular o cosas así viste cuando estoy bien o mismo cuando estás en gente que saca tipo el celular en los balcones un vértigo sacar el celular en el balcón o cosas así no sé cómo la gente lo hace lo que se va a caer y me hace mal también ver que una persona está exponiendo algo suyo a que se caiga pues siento que se le va a caer ponerle si una persona ponerle que acá hay un balcón y tiene el celular así al vacío me da cosa boludo me da cosa que esa persona lo tenga es como que no lo puedo ver lo tengo que evadir porque me da cosa porque digo no el celular se le va a caer y lo voy a pasar re mal sacáselo de la mano no sé me pasa número 6 fondo de vidrio los puentes con fondo de vidrio conducen a una gran cantidad de turistas en busca de emociones china en particular parece tener una extraña obsesión con esas horas transparentes y poseen varios puentes con fondo de vidrio como el de sanjiaje que vimos en un vídeo pasado pero para que los viajeros no se vuelvan demasiado arrogantes los ingenieros chinos aprovechando la tecnología han creado puentes con pantallas en el piso hay efectos como este donde el suelo de vidrio comienza a gritarse cuando pisan sobre él las reacciones que tiene la gente cuando se les hace esta broma no tienen precio ya que aunque estos puentes son estructuralmente seguros cruzarlos podría resultar aterrador número 5 carrick a reed es una de las atracciones turísticas más populares en el condado británico de antrim conectando irlanda con la isla de carrick el predecesor de este puente fue construido originalmente no por ingenieros capacitados sino por pescadores hambrientos al inicio no era más que un paso de cuerda tambaleante pero muchos aventureros comenzaron a viajar para ver este viejo puente y cruzarlo se convirtió en una especie de prueba de aunque se han agregado refuerzos y vigas de madera sigue siendo muy inestable y se puede mover fácilmente al cambiar su peso aún así 250 mil amantes de riesgo lo visitan anualmente pagando la tarifa de 5 libras esterlinas número 4 royal gorge ubicado en canyon city colorado el puente royal gorge casi parece sacada una película distópica con su cuerpo de metal inusualmente largo contrastando con el paisaje natural que los urgen se ve re lindo igual no sé cómo mierda hace para sostener el peso acá en el medio como compensará igual que estoy diciendo que me está quedando la cabeza del poli bridge eso que lo jugué dos veces en mi vida rodea pero curioso no como cuando hay mucho peso acá en el centro que pasa no considerado el puente más alto del mundo hasta el 2003 esa estructura se extiende por 400 metros jolgando precariamente sobre río arkansas a más de 300 metros de altura conectando dos lados de un enorme desfiladero este puente ha sido renovado varias veces para que pueda transportar de forma segura automóviles personas o incluso camiones semirremolque sin que se estrellen contra las tablas de madera y caigan en el río encima de madera aunque el puente parece seguro claro lo cruzan personas no se estrellen contra las tablas de madera y caigan en el río alto miedo aunque el puente parece seguro tal vez lo mejor sería no mirar hacia abajo hay petri se encuentra en lo alto de las cimas de piedra de ucrania este puente peatonal conecta los picos de dos montañas de crimea lo que significa que los escaladores pueden obtener dos vistas separadas de algunas puestas de sol y paisajes únicos debido a la altitud el puente está sujeto a un balanceo casi constante por el viento que se hace más fuerte por la forma de embudo de las montañas circundante igual si esos escaladores como ya está ya te arriesgaste demasiado al subir a la montaña ya está yo lo cruzarías por tal razón cualquier persona que intente conquistar este pasaje sentirá el puente hay petri balanceándose de un lado a otro de manera impredecible por suerte los visitantes llevan arneses de seguridad unidos a los bordes del puente para evitar una caída de 1200 metros puente vitim este viejo y estartalado puente en rusia cruza el lago siberiano vitim que pasa la mayor parte del año como una trampa mortal inestable medio congelada lo creas o no el puente era originalmente una línea de ferrocarril pero actualmente es poco probable que soporte un tren sorprendentemente es capaz de sostener vehículos recreativos con su estructura de metal envejecida y su base de tablas podridas aunque no con mucha facilidad con una longitud de 570 metros es difícil imaginar que ni una sola tabla del puente se haya derrumbado a lo largo de los años cruzar en un automóvil con éxito se ha convertido en una insignia de honor y hasta ahora solo alrededor de 34 personas pueden afirmar haberlo hecho sin embargo no hay señales de cuantas personas no lo han logrado número 1 monte huashang esta construcción en china parece más una trampa mortal improvisada que un puente hecho solo con unas pocas tablas de madera unidas a la ladera de la montaña este pequeño cruce solo para personas verdaderamente locas en 2014 un excursionista temerario se habría paso a través de las crujientes tablas a 2000 metros sobre el suelo y comenzó a lucirse con su bastón para selfies afortunadamente para nosotros grabó en vídeo todo el encuentro para que nadie más piense intentarlo no igual bueno si estás con un arnés no es tan fatal yo pensé que nadie estaba con arnés incluso sin tomar en cuenta el puente de tablas a ver no me anima no creo que me animaría a hacerlo tampoco creo que es algo que quisiera hacer no pero pensé que era sin arnés al principio clones improvisado el monte huashang se considera la caminata más peligrosa del mundo y la mayoría de las personas ni siquiera se acercan a las alturas de la tabla de madera mirá boludo no voy a agarrar ni en palo más no sé no sé no sé pasa que clave es muy alto boludo tipo así ah no sé no sé si lo haría boludo puede ser no sé me dejó la duda prefiero morir de pie que miro de rodillas cualquiera frase del rock no sé no sé si lo haría boludo y